Y recientemente Niniel Conde compartió una foto con el rapero Takeshi 69, pero en un partido de béisbol. ¿Cuál dije? ¿Qué dije? Takeshi. Takeshi, ¿tú quieres unos Takeshi? Bueno, yo quiero un Takeshi, pero él era Takeshi. Y entonces está en un partido de béisbol. Pero ¿qué opinó este señorcito del controversial cantante sobre el bombón asesino? A ver, ¿qué dijo? Takeshi, ¿qué dijiste de Takeshi? Fue hace unos días que el rapero Takeshi fue expulsado del estadio en el que se jugaba el clásico mundial de béisbol. A las afueras del inmueble y notablemente al colisado 6ix9ine. Así, aseguró que le ayuda a los pobres más que cualquier cantante. Yo ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante. Yo ayudo a los pobres. Así es. Te vi en Ecuador. Espérate, no me importa. Qué hartita, qué hartita. Anuel, Daddy Yasky, y que son leyenda. Ozuna. Qué ayudo a los pobres como 6ix9ine. El intérprete, cuyo nombre es Daniel Hernández, constantemente dona fuertes cantidades de dinero a familias de escasos recursos. Y ya más tranquilo, habló sobre estas declaraciones. Cuando yo estoy borracho, estoy no borracho de dos diferentes personas. Me estaba tirando. Tú sabes, yo estaba borracho, estaba hablando borracho, pero yo no tengo problemas con Daddy Yankee. Son amigos, ¿no? No, que no somos amigos, pero tú sabes, una leyenda. Es que yo soporto a los pobres. Y los otros artistas, no diciendo que ellos lo tienen que hacer porque nadie ha obligado a hacerlo. Pero a mí, yo doy el dinero mío, no es del gobierno, no es de la compañía. Finalmente, 6ix9ine fue cuestionado sobre la imagen que Ninel Conde compartió a su lado. Te veíamos arriba con Ninel Conde. ¿Qué tal? Guapísima, Ninel Conde. ¿Usted? Hay una chica de una comunicación de Ninel Conde, la actriz. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era una persona bien amable, bien respetuosa. ¿Cómo qué? ¿La conocí hoy? Todo el día sigue diciendo, ¿y quién era tú? Pero a ver, esto viene también relacionado con lo que veníamos diciendo de Ninel Conde tomándose fotografías con Maluma, Marc Anthony y en los premios, ¿cuáles eran? Lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Bueno, en unos premios y después ahora con este partido de béisbol. A diferencia de que sí Maluma y Marc Anthony, bueno, más bien Maluma sí se tiene, como que sí la reconoce, pero decíamos que andaba de fan, ¿se acuerdan? Que platicábamos de esta parte. Y aquí pues creo que sí, que no tiene nada de malo, pero muchas veces lo suben los mismos famosos a las redes sociales como de compas, de amigos. Pero tampoco está mal, porque igual si haz de cuenta, o sea, tú y yo nos encontramos a Sylvester Stallone y Adi se encuentra a Robert De Niro y se toma la foto y sonríe, pues no vamos a poner en modo fan con tal, tú pones así con Robert, ta, ta, ta o con ta, ta, ta y ya la gente interpretamos. Es que Ninel justo se le cuestionó del tema. Se le llamó así es inventada. Y ahí ella dijo que eran colegas. Ajá, pues de colegas. Ahora aquí el señor Don Takechi Tekechi, pues él realmente no tiene por qué conocer a Ninel Conde, pues Ninel está más en esta onda latina, él está más enfocado en un nivel anglosajón, otro ritmo. Mira, lo que hizo arreglar, es muy linda, la conocí hoy, hasta se sintió mal, él muy lindo en hacer eso. Respecto a eso de que da dinero, mira, si es dinero bien habido, es tu dinero, qué padre que lo repartas, es tu decisión. Pero respecto a lo de Ninel, sí se ha dicho que es inventada, que luego, ay, con mi íntima y resulta que no. Quienes conocemos a Ninel, quienes estábamos reporteando desde hace años cuando ella no tenía la popularidad de la que goza también desde hace años y bien ganada, es una mujer que es aventada, que sabe jugar el juego de parecer para luego ser, dicen por ahí. Y lo hace bien. Pues ahorita está pareciendo ser que quiere entrar a la gira de RBD, pero, ay, no, hermano, te dicen que no, que esto es mentira, porque pues RBD, o sea, sí fue Alma Acero en RBD. La mamá de Roberta Pardo. La mamá de Roberta. Es decir, ¿dónde que María? Yo, generación RBD, obviamente, se sabe, no viéndola, sino trabajando, pero... Yo cubriendo. Por eso no viéndola, pero trabajando, pero este... Pues sí, Ninel, Alma era muy buena ahí, no era Alma Acero, era Alma nada más, Alma no sé qué. Alma. Alma Rey. Alma Rey. Alma Rey. Y un grupera, y ahí cantó ni un centavo, y dándolo todo, mi chiquita, que no era humilde porque sí era payasa el personaje en la serie, claro. Y en ese tiempo era súper polémica desde entonces, acuérdate que, híjole. Ojalá y sí, de repente, entrar a un concierto de RBD, así, a llamarle a Roberta y canten su tema, estaría padre. A ver, no es culpa tampoco de Ninel, uno, que ande lucubrando y suponiendo, porque, ¿qué pasa? Que a Ninel le llega un paquetito muy lindo, que ya lo abre, y trae que la corbatita, que la invitación, que qué padre, pues le están tomando en cuenta. Ahora uno dice, claro que tiene que estar, ¿por qué no? Ay, estaría padre, pero ¿saben quién? Sí iba a estar, obviamente, pues Anaí, y ya nos enseñó una probadita de el look. A ver, hermana. No pasaron, no pasaron los años por ella, ¿ves? No, yo creo que está más joven ahora. O sea, Bela está igualita. Pero trae filtro, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, parece. Ah, bueno. Como sea, siempre. No, está hermosa. Siempre sabemos que se ha cuidado mucho toda la parte física y demás. Ajá. Y trae un cuerpazo de cuadrito y todo. Eso te iba a decir, que subió una de sesión de fotos. Sí, en el taller la estábamos viendo. Cuando sume la pancita, porque ya saben que uno, pues, inventado siempre en las sesiones. El abdomen porque pancita ni tiene. Bueno, sí, el abdomen. Tiene razón. Sume el abdomen. Se le hace una microcintura marca. Se dedica mucho a hacer ejercicio. Así, cargada, pero muy así. Ya, sí. Ahí hay una cuenta que se llama Inventadas. Háganme cuenta que ahí estarían ahí, porque es esta parte. Y todos los que posamos que... Y ya bien padre. Aguantando la respiración.